Este miércoles 29 de mayo tenemos a Marte uniéndose a Quirón en Aries. Acuérdense que es la semana en la cual Marte toca el grado del eclipse. Entonces situaciones están sucediendo importantes ahí en la zona Aries. Marte uniéndose a Quirón en Aries nos está indicando que es un buen momento para tomar acción en la sanación de una herida. Tomar acción en cuanto a expresar tu sentir para sanar esta herida. Acuérdense que la palabra, la comunicación está también muy activa. Por lo tanto, es mucho de hablar, de ponernos de acuerdo, dialogar, establecer también una negociación en donde tú te sientes que a través de esa negociación, a través de esa expresión, estás sanándote internamente o estás expresando tu sentir tu yo soy. Y a través de ese establecer tu territorio o decir este soy yo, defiendo mi idea, defiendo mi punto de vista, estás poniendo en realce tu yo soy y eso sana tus heridas del pasado. La energía Aries es la energía más importante porque es la la el ego, es la importancia personal, es el yo soy. Pero puede ser un yo soy llevado desde un punto de vista negativo o un yo soy llevado desde el punto de vista positivo. El yo soy negativo sería identificarnos con un falso ego. Ojo con eso. Y el yo soy llevado desde el punto de vista positivo, pues es un dejarnos del ego, dejar el ego a un lado y experimentar realmente un yo soy auténtico, un yo soy real y sin falsos egoísmos. Es como defender un yo soy con humildad también, porque Aries en su fase muy positiva es sincero, franco, hasta humilde puede ser. No ya un Aries muy elevado y un Aries muy poco elevado, pues se deja llevar por una imagen muy idealizada. Haz de cuenta tipo quién podría ser Aries muy negativo como María Félix. Haz de cuenta María Félix era un Aries muy, muy, muy marcado, no? Pero a veces sí se dejaba llevar por una falsa, falsa imagen que realmente no era ella. Y pues bueno, este Marte uniéndose a Quirón en Aries toca muy fuertemente a mis amigos cardinales Cancelibra Capricornio y Aries. En tanto, ustedes tienen que defender una postura o tienen que defender una parte de su personalidad muy fuerte ante una autoridad. Entonces ahí está el desafío y también este miércoles la Luna en Acuario está haciendo cuadratura a Urano y a Mercurio en Tauro. Así es que es un día impredecible, es un día fuera de la norma, fuera de la rutina. Hacer cosas novedosas, sorprendentes, salirnos un poquito de la rutina para mis amigos fijos Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Esta es una semana donde los signos fijos terminan de hacer algo, terminan de dar una noticia, terminan de hacer una situación que venía desde la temporada Tauro, que no a lo mejor no llevaron a término. En esta semana llevan a término una situación que estaba ahí como que no daban el paso, si no, si no, ahora sí lo dan definitivamente. Pasamos hacia el jueves 30, mis amigos, vamos hacia allá.